Hola y buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta sensibilización del día, la cual tiene por tema la regla que salva vida número 14, conducción segura, aplicada al ejercicio de checklist de pre-uso. Antes de conocer los detalles, sepamos cuál es el objetivo de esta sensibilización. Lo que estamos buscando con este tema es aprender y memorizar las reglas número 14 de conducción segura y asimismo comprender cómo vamos a aplicar esta en nuestro puesto de trabajo, nuestra función y nuestra jornada laboral. Sepamos también que las reglas que salvan vidas nacen del aprendizaje de los accidentes que han ocurrido anteriormente en las operaciones y que ahora el cumplimiento de estas va a evitar una ocurrencia o accidentes similares en nuestra operación. Ahora sí, conozcamos un poco más los detalles. Conociendo los detalles del ejercicio checklist pre-uso, se sabe que el conductor de reparto se encontraba conduciendo su ruta ya de retorno a las instalaciones de IMEA y la hora era un poco tarde, por lo que se estaba oscureciendo. El conductor decide utilizar sus luces, pero estas no prenden, generando la dificultad en su visibilidad durante el tránsito. Ahora, aplicando la regla número 14, conversemos aquí en grupo en qué fue lo que fallamos. A mi punto de vista, el conductor no realizó el checklist de pre-uso diario y de esa manera no pudo identificar la falla en la unidad. Ahora, ¿cómo fue que se debió actuar? ¿Qué fue lo que debimos hacer? ¿Cuál fue la manera correcta? Primero, realizar el checklist de pre-uso con frecuencia diaria y antes de salir a la ruta sin proteger. Ahora, toda observación que tenga la unidad debe ser reportada de manera inmediata con el jefe, o en este caso, su supervisor de distribución. Si tu unidad tiene alguna observación que es considerada como prioritario, la unidad no debe salir de ruta. Recordemos que hay cosas que se pueden pasar por alto como cosas que no. Entonces, a estos prioritarios es donde nosotros queremos atacar y enfocarnos, para poder reportarlo. Un ejemplo de esto es el tema de las luces, ¿no? Muy bien, hasta ahora ya hemos sabido cómo aplicar la regla número 14 de conducción segura. Pero recordemos las anterioresmente tocadas. La regla número 1, que nos llama a pensar inteligentemente antes de comenzar. La regla número 2, que nos lleva a observar, a decir y a hacer algo en el momento oportuno. La regla número 7, que nos habla sobre el uso de los equipos seguros. Y la regla número 12, referente a zonas seguras. Ahora sí, cerramos esta charla, no sin antes agradecer su tiempo y la predisposición para la información. Recordemos aplicar estas reglas que salgan vidas en nuestro día a día. Estemos siempre alertas ante cualquier condición o acto inseguro. Evitemos los incidentes y accidentes laborales. Conmigo no es, sino hasta la siguiente charla de sensibilización. Muchas gracias por su tiempo.